Oye, oye, pues están muy top. Os acabo de probar y joder, están mazabuenas. La verdad es que sí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenos días, perrunos y perrunas. Desayuno y entrenado. Por aquí, 225 gramos de una barra de pan, 6 cereales, con 60 gramos de jamón serrano. Ahí. Muy buena y muy grande. Y aquí, tortilla francesa con 100 ml de claras de huevo y 150 de pomelo. El gramo de Megatresa Invisible, que nunca lo veis, pero siempre lo tomo. ¡Entrenad! Primer plano aquí del pan. Y ya está. Con esto nos vamos a entrenar. A seguir con el flash. Le damos otra calidad a la imagen, ¿no? Bueno, ¡entrenad! ¡Gracias! 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 5 gramos de queratina monohidrato Y 150 de plátano Adentro Bueno, pues os voy a hablar de unas hamburguesas Que he encontrado en condis Son hamburguesas de ternera En teoría 100%, no son 100% de ternera Por mucho que te lo pongan en el envase Y os voy a enseñar por qué Pero sí que son las mejores que he encontrado O lo mejorcito que he encontrado en cuanto a las del Lidl Porque las del Lidl sí están muy bien Así que las habéis visto en tres vídeos En mi Instagram y tal Tienen menos diámetro y son más gorditas Y a mí en concreto Me gustan así más finitas y un poco más grandes De diámetro Y están muy bien en cuanto a ingredientes Son de los mejorcitos que he encontrado Y os enseño Tienen un 92% A ver Un 92% Enfocan Vale 92% de carne de ternera Agua Y hortalizas en su mayoría O sea Hortalizas Vamos a suponer que tienen un 6 7 u 8% 8% ya no Pero un 7% O 6 Más o menos Porque si veis la sal El siguiente Después de las hortalizas deshidratadas El siguiente Ingrediente por porcentaje Es la sal Y si vemos aquí la sal Por cada 100 gramos Es decir por el 100% Pues son 0,6 Es decir ni un gramo O sea ni un 1% Del 100% del producto Entonces tenemos una hamburguesa Que bueno pues eso Carne de ternera 92% Y el resto Un 7% aproximadamente O incluso algo más Agua y hortalizas deshidratadas Que son tomates Cebolla Zanahoria, ajo, patata O sea Que está muy bien Luego aparte cereales Arroz y maíz Especias Dextrosa en muy poca cantidad Y fibras vegetales Proteína divisante Aquí vienen los E Vale El problema Pero que son En este caso En una cantidad muy reducida Entonces Por ejemplo Los antioxidantes y terrato de sódico Y el carbato de sódico Son prácticamente Aparte del Del efecto nocivo Entre comillas Que podría tener el sodio en sí En caso de un exceso Claro Son prácticamente Antioxidantes Y E Por así decir O sea Conservantes y aditivos Ya sabéis Prácticamente inofensivos Luego Hay un problema así Con los sulfitos Que sí que estos En concreto En grandes cantidades Pueden ejercer Pues Efectos nocivos En el Tracto intestinal Y Dificultando por ejemplo También la absorción De la vitamina B Entonces Es un problema En grandes cantidades Y luego el colante De Caramín de cochinilla Los colorantes Este concreto Si no recuerdo mal Creo que se lee 120 o una cosa así No sé si está enfocado De 120 Uno de esos El colorante Hay un problema Es que Bueno Aunque este en concreto No se ha demostrado Que Que tenga efecto cancerígeno Si se cree que puede llegar Pero Estamos hablando de cantidades Muy altas ¿Vale? Muy elevadas De todos modos Estos sulfitos Estos dos últimos Y el colante Son conservantes Y aditivos A evitar Pero igualmente Ya la veis O sea que Las cantidades Son muy reducidas Y en un momento Muy puntual No va a pasar Absolutamente nada Así que nada Hola Vicky Hago la Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Y nada Paso a hacer la comida Y ahora os enseño Y nada Lo dicho Las dos hamburguesas De 100 gramos cada una De ternera Ya sabéis 30 gramos de ketchup light 150 de brócoli Por aquí una ensalada Para saciar un poco O bastante 100 gramos de lechuga Con un poco de De salsa picante Sin calorías Y el gramo de omega 3 Que ya sabéis Es invisible Porque siempre me lo tomo Pero nunca lo ves Pa' dentro Oye, oye Pues Están muy top Os acabo de probar Y joder Están mazabuenas La verdad es que sí Y la merienda Por aquí 200 gramos de pepino Un pan guasa De centero integral 10 gramos Y una tortilla De claras Y atún Que más o menos Es eso que se intuye Por ahí ¿Vale? Que lo ha hecho el micro Lleva 200 mililitros De Claras de huevo 50 de atún Claro Al natural Joder Tengo una papa en la boca Hoy Y el sazonador barbacoa 5 minutos al micro En un tupper Y listo Y nada Pa' dentro va Y la cena por aquí 65 gramos de pasta Macarrones en este caso Con 300 de merluza Que son esas cositas Que hay así por ahí Es salsa de tomate asiática Que son 150 gramos de tomate triturado Con curry jengibre Y nada Toda la satén Y tal Así Remueve Se remueve Y pa' dentro Y se mezcla todo Coño Que no me salía Lo que quería decir Y 200 de tomate Con albahaca Y diréis Cabrón Más tomate Si más tomate Me apetecía Por meter un poco más de verdura Pulido El tomate No es una verdura Es fruta Ya lo sé Yo no digo verdura Vale Hay confianza Y ya está Si me apetecía Con albahaca 200 gramos Y ya está Y el gramo De mega 3 invisible Que para quienes me preguntan El de my protein Vale Estoy utilizando ahora En estos momentos Y siempre vamos Siempre suelo Fiarme de my protein Para mi suplementación Nos hago aquí Un momento con flash Ay Porque es que Es que si no No se aprecia Creo Buah Joder Pero porque Se ve tan mal Tío Uy No sé qué coño Pasa Bueno Última comida del día Yogur de chocolate blanco Que viene a ser básicamente 250 gramos De yogur crío natural Desde el todo Con A ver si Lo puedo enfocar bien 50 gramos Con 20 gramos De proteína guay Salvo chocolate blanco Enfoca coño Venga joder Ahí pasa eso Y así queda Un buen bowl De chocolate blanco Y ya está Vale Eso sería todo ¿Qué es el ser? Pues nada Eso Ya está Voy a la muerte Celebrado hoy Hay que currar por la mañana En fin Así que nada Un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Dale al like Comenta Suscríbete Lo que te dé la gana Y ya está Básicamente Que no doy hoy pa' más Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A tope A tope Los diez ¡Gracias!